379 menores no acompañados originarios de Guatemala recibieron atención consular en Arizona durante la primera semana del mes de julio, informaron autoridades de la Cancillería guatemalteca. Esta cifra refleja el constante flujo que se mantiene en el número de niñas, niños y adolescentes que continúan llegando a los Estados Unidos de manera irregular desde Guatemala, a pesar de las advertencias sobre los riesgos que corren, principalmente durante el verano por las altas temperaturas que imperan en el norte de México y en el sur estadounidense. El último grupo reportado el pasado jueves estaba compuesto por 40 menores guatemaltecos que se entregaron a agentes fronterizos en San Miguel, Arizona, en horas de la mañana. En cuanto al caso de 80 niños, niñas y adolescentes que se entregaron en las comunidades de Zazabe, Naco y Nogales, Arizona, las edades de los mismos oscilan entre los 7 a 17 años y sus lugares de origen se localizan en Huehuetenango, San Marcos y Quiché. De acuerdo a reglamentos migratorios estadounidenses, los menores no pueden pasar bajo custodia de la patrulla fronteriza por más de 72 horas. Antes de ello, deben ser trasladados a refugios temporales, donde continuarán sus procesos migratorios, así como la reunificación con tutores legales o padres. El embajador José Arturro Rodríguez Díaz asumió el cargo de cónsul general de Guatemala en Los Ángeles esta semana, luego de permanecer al frente de la delegación consular guatemalteca en Oklahoma durante cuatro años. Uno de los primeros actos del nuevo jefe consular guatemalteco en Los Ángeles fue el traslado al puerto de San Diego, California, de las donaciones recaudadas en esta institución a finales del año pasado y que originalmente se destinarían a afectados por las tormentas tropicales ETA e IOTA que azotaron Guatemala en noviembre de 2020. Por diferentes circunstancias ocurridas durante la administración del cónsul anterior, estas donaciones, cuyo valor se estima en 100 mil dólares aproximadamente, permanecieron almacenadas en el sótano del consulado por más de seis meses. El cónsul Rodríguez Díaz deberá reorganizar el funcionamiento del consulado guatemalteco más grande en los Estados Unidos, debido a los problemas que hereda de su antecesor, como el caos en el otorgamiento de citas, señalamientos de mala atención al público por parte de funcionarios y empleados consulares. También deberá revisar los convenios con instituciones que prestan servicios gratuitos dentro de las instalaciones de esa institución. Además, deberá sanar las relaciones con grupos y activistas comunitarios guatemaltecos que trabajan en el sur de California, así como proteger a los usuarios del acoso que sufren por parte de tramitadores de servicios que operan en los alrededores del consulado, quienes cobran precios por encima del real por documentación y servicios que ya ofrecen dentro de la entidad. Agentes de la patrulla fronteriza en Arizona rescataron a una inmigrante indocumentada guatemalteca a inicios de la presente semana en una zona montañosa al sur de dicho estado. Debido a lo difícil para acceder por tierra, los agentes acudieron al llamado de auxilio por helicóptero. Al llegar al lugar, situado en medio de las montañas y después de caminar por varios senderos, bajo altas temperaturas que imperan durante el verano en dicha zona, localizaron a la víctima en uno de los caminos de tierra. La guatemalteca, quien no fue identificada, tenía los pies inflamados, además de sufrir de deshidratación. El personal de rescate procedió a estabilizarla y posteriormente la trasladaron vía aérea a un hospital de la región. Autoridades advierten sobre los riesgos de caminar por ese sector y por todo el sur de los Estados Unidos durante la época del verano debido a las altas temperaturas que ponen en riesgo la salud y hasta la vida de los inmigrantes indocumentados. El seguro de vida como una alternativa a lo inesperado que le pudiera suceder. Hablemos un poquito del seguro de vida. Es un tipo de producto financiero, un producto de seguros en donde se le va a pagar una suma determinada de dinero a la persona que tenga una póliza y que esta persona obviamente fallezca. A los beneficiarios de esta persona se le va a estar pagando esta suma de dinero ya previamente acordada. Esto viene a colación porque se puede utilizar esta herramienta como una manera de prevenir lo inesperado. Aparte de eso, existen otro tipo de planes en donde la persona no necesariamente tiene que fallecer para poder obtener los beneficios de este tipo de productos. Pregúntenos cómo. Esto lo podemos hacer también a lo largo y ancho del país donde nosotros tenemos licencia para hacer este tipo de productos financieros. Llámenos al 775-337-2322. La opción 1 es en inglés, la opción 2 en español para que usted se contacte y nosotros podamos aconsejarle, le podamos informar de cómo usted pudiera tener ventaja de un dinerito extra que tiene guardado por ahí o que le está entrando un dinero que no tenía previsto, cómo poder disciplinarse al ahorro. Contáctenos. 49 inmigrantes guatemaltecos, entre los cuales se contaban a 32 menores de edad, recibieron atención por parte de funcionarios del Consulado de Guatemala en Del Río. El grupo de indocumentados fue detenido en la comunidad de Isleta, Texas, el miércoles de la presente semana. Los adultos y grupos familiares fueron deportados horas después a Ciudad Juárez, mientras que 20 de los menores de edad que viajaban solos fueron trasladados a un centro de procesamiento en El Paso, Texas. De acuerdo a la Patrulla Fronteriza, en ese sector cada día detienen a un promedio de 900 inmigrantes indocumentados. Cerca de San Miguel, Arizona, fue detenido el guatemalteco Yeltsin Aguilar Funes, luego de ingresar irregularmente a territorio estadounidense. Anteriormente había sido condenado por conducta o actos lascivos contra un menor de edad en California. El arresto estuvo a cargo de agentes de la estación Three Points. A partir de este sábado será obligatorio que todas las personas que viven, trabajen o visiten el Condado de Los Ángeles en el sur de California usen mascarillas o coberturas faciales cuando permanezcan en espacios interiores, en sitios públicos como por ejemplo tiendas, supermercados o farmacias, entre otros sectores. Esta medida se aplicará indistintamente de si se está vacunado contra COVID-19 o no. La misma obedece al marcado aumento de casos positivos por COVID-19 que se reportan desde finales de la semana anterior, cuando se empezaron a contabilizar en promedio mil casos nuevos cada día. Esto se debe a la presencia de la nueva cepa conocida como Delta, que es más transmisible que las anteriores. Otro factor en común en todos los nuevos casos positivos por COVID-19 registrados en el Condado de Los Ángeles últimamente es que los afectados no están vacunados contra la enfermedad. Además, la mayoría son personas menores de 40 años. Hasta el momento, el número de personas hospitalizadas permanece bajo con relación a meses anteriores. Alrededor de 4 millones de personas que viven en el condado no han sido vacunados aún contra COVID-19. La protección de gastos funerarios es planificar bien hoy para aliviar las preocupaciones de mañana. En algún momento de la vida, todos tendremos que afrontar la muerte de un familiar cercano. Calcule sus necesidades. Gastos fúnebres, terreno en el cementerio, lápida, el péretro, transporte, repatriación, servicios médicos, deudas y más. Solicitar el seguro para gastos funerarios es sencillo, simple y barato. Soy Marvin Otsoy, su asesor. Llámenos al 775-337-2322.